Este fin de semana se llevó a cabo la gran final de la apertura 2018 en el Coloso de Montserrat. Por quinta ocasión consecutiva, los albos se enfrentarán a los pericos del Santa Tecla. Luego del juego, las declaraciones de los protagonistas. Sabíamos que se lo podíamos ganar a la espalda de los defensores, y también de pelota tenida. Y gracias a Dios así fue. Tenían esa espina clavada, y querían ser campeón. Y lo ganaron como lo trabajamos. Corriendo, metiendo, fue un gran partido, una gran final. Eso fue un equipazo. Pero le pudimos ganar, así que... Tengo mucho más para decir, perdón. Fue un partido muy disputado. Alianza es un gran rival, lo respetamos mucho. Y pues, gracias a Dios se nos dio la fortuna de ganar este campeonato. Y esto, primeramente, va dedicado a Dios, a mi familia, a que descanse en paz, Vidal, a la familia Vidal. Creo que se lo merecían. Y pues, ahora nos toca celebrar. Con esta linda gente que se lo merecen, que son pocos, pero nos apoyan. Y nada, siempre los voy a llevar en mi corazón. Estoy agradecido por estos hermosos cuatro años que me brindó esta gran institución. Y nada, siempre voy a estar pendiente. Y no tengo palabras más que de agradecimiento para la directiva, para todos mis compañeros que me regalaron este hermoso regalo. Y nada, lo voy a disfrutar al máximo. Fue el mejor equipo de estos dos torneos atrás hasta hoy. Y la verdad, siempre estuvimos en inferioridad numérica en cuanto a apoyo se refiere. Luchamos contra corriente. Veníamos de visitantes prácticamente. Y esta es como la historia de David y goleada. Mala fortuna del arquero. Pero igual, creo que yo nunca dejé perseverar. Y llegué y me encontré con el arco solo. Y la verdad que muy feliz por eso. Y al final, en el segundo gol. Es una jugada que siempre hemos practicado. A Jocoro le metimos un gol con Mayen, igual, de la misma forma. Ahora fue viceversa. En aquella ocasión a él le tocó notar, ahora a mí. Y muy feliz por eso. No, miren, nos hicieron dos goles. Que son cosas que suceden. Entonces hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Hay que tener la madurez. Ya felicité al Profe Díaz por el trabajo que han hecho. No de ahora, desde hace muchos años. Igual que Alianza. Tener la tranquilidad para seguir adelante. Para trabajar. Y darnos cuenta que nosotros tenemos que mejorar de cara al nuevo torneo. Sí, obviamente es lamentable. Porque se van sin un título. Es fútbol, tienen que entender. Obviamente el equipo está donde está por las cosas que hemos hecho. Esta tarde le tocó a Santa Tecla. Y hay que ser buenos perdedores. Obviamente es fútbol y vamos a seguir adelante. Sí, realmente sí. La verdad que cuando es algo en contra de nosotros. Pues se hace el que no ve. Hubieron dos jugadas en el primer tiempo que me agarran los centrales. Ninguno le sacó amarilla. Entonces pienso yo que nos perjudicó a nosotros. Más allá de los errores que cometimos nosotros. Porque esta tarde prácticamente no ganamos nosotros mismos. Más la ayuda que tuvo Santa Tecla el árbitro. No fueron muchas las ocasiones que se generaron por parte de ellas. Pero creo que las aprovecharon de mejor manera. Elección para nosotros que es de estar aplicados. Porque pues ahí dos errores y se nos va la final. Pero igual creo que esto sigue. Este equipo ha demostrado que a lo largo del torneo va a estar peleando. Los pericos de Santa Tecla lograron imponerse en el Coloso de Montserrat. Ante los albos de la Alianza. Dos goles por uno. Lo que les da el campeonato y el título en la apertura 2018. Con imágenes de Isaías, Hilario informó para Fanáticos Plus, Tutti Santa María.